Me ha venido a morir, para mi alma salvar, gracias te doy Señor, por la paz que me das, gracias te doy también, porque aquí la duela estás, y ya te da por ser un eterno solar, por brindarme en peor, hoy tu vida en mi mar, por guardar para mi, la mansión celestial, gracias, muchas gracias Señor, vení una vez más, y a su nombre, aleluya hermanitos, aleluya, los motivos y las razones sobran para darle gloria al que vive y rega para siempre, aleluya, solo por la vida que Él nos presta cada día, es un privilegio hermanos amados, estar respirando el oxígeno esta tarde, cuantas personas hay en los hospitales, aleluya, que si no es un tanque de oxígeno, se va de esta vida, gloria a Dios, por eso que ustedes y yo debemos darle gloria a Dios esta tarde, aleluya, esta tarde es tarde de victoria con Cristo Jesús, aleluya, Dios bendiga a los amigos, verdad, que tomaron la bien, en tomarnos en cuenta e invitarnos, ellos bien pudieron haber hecho otro tipo de fiesta, aleluya, pero ellos dijeron, no, mejor den una gloria a Dios, aleluya, llegamos un cultazo ahí en esta cruz que hay, aleluya, y aquí está el Cristo de la gloria, amén hermanos, aleluya, denle palmas a Jesús, aleluya, porque ese hombre se llama Jesús de la sabiduría. Una cruz levantada yo vi, un hombre perdiendo decir, que moría pastera por mí, para darme una vida feliz, ese hombre se llama Jesús, ese hombre se llama Jesús, y ese hijo bendigo de Dios, que moría por darme la luz, lo glorioso de eterno perdón. Hoy mi alma regoza de amor, y alegría sin paz, porque en Dios, su santísimo, su santísimo, su santísimo, por salvarme de condenación. ¿Cómo se llama? Ese hombre se llama Jesús, y ese hijo bendigo de Dios, que moría por darme la luz, de un glorioso y eterno perdón. Y a tu nombre.